Si quiero refugio a ti en mi abrazo Si quiero un camino a todo mi paz Me quedaría bien en color tuyo Si quiero primavera, te caigo a brillar Si quieres por nada, te cojo a mí Y para ti soy yo, no sé muy nada Me quedaría bien en color tuyo Me quedaría lleno como el sueño Pensando en ti, compañera Y esta nueva momento, creo que te lo verás Que nunca a poco está naciendo que me mora Un arrebato de amor Seré el montón enamorado, tan miedo de vida Seré el montón enamorado, tan miedo de vida Y esa palata te beso y a pasito de gusto Baila contigo, dice Seré el montón enamorado, tan miedo de vida Seré el montón, un mundo con sinceridad Es un palante de beso y a pasito de gusto Baila contigo Hablamos con Juan Luis del Mirro Cambientazo, Juan Luis hay aquí Sí, la verdad es que sí Hemos intentado recuperar todo lo que teníamos antes en feria Lo que era el pueblo, que saliera gente sana Y darle algo de alegría Después de todo lo que hemos estado viviendo La verdad es que hemos querido darle a la gente vida Que esto es lo que quiere la gente El típico pichito con la pachanguita Alguien que te cante, que te anime las fiestas Eso es lo que hemos intentado hacer Y darle alegría a todo lo que hemos pasado mucho Con esto del hobby Y ahora que podemos salir un poco Pues que la gente disfrute Y esto todos los días en feria, ¿no? Así igual, todos los días, ¿no? Aquí, así estamos todos los días Desde las 12 de la mañana Hasta las 8 y media que nos cortan la música Después damos otro servicio Pero en principio damos todo esto Que venga la gente, vea, disfrute Gente sana Que puedan estar con sus niños aquí Como podrán ver ¿Vale? Eso es lo que realmente queremos Y la gastronomía en feria ¿Qué come la gente en la feria? Pues realmente es lo típico El pinchito de pollo El montadito Que si come un poco de paella Que la hacemos, pues, hacemos a diario Paella Los callos Esos típicos callos Que armamos todos con callos Un poquito de jamón Quesito Lo típico de feria Esa carne con tomate Que tú la comes y disfrutes Y esa buena cerveza O sea, buen rebujito O la manzanillita la quita Como si tiene que ser Pues enhorabuena, ¿eh? Feliz feria, ¿eh? Pues muchas gracias Muchas gracias por venir Fuera de mí Ya no tienes Tu querer De mi mente Siempre he borrado Ya no quiero Pisar tu labio Que eras parte de mi vida Me churro a mi corazón Te alito a mi viqueza Y me mandaste con dolor Con tu cuerpo Rezando Y sentíme en tu corazón Y ahora vives sufriendo Como he sufrido ¿Estamos juntos? ¿Cómo? Ya no quieres Tu querer De mi mente Te he borrado Ya no quiero Pisar tu labio Fuera de mí Y ya no quieres Sin perder En mi mente Camara Te he borrado Ya no quiero Pisar tu labio A ver Vamos allá A ver A ver Quiero escuchar A ver Lle слож Dispintiene Di Coll y Flo edelicen Está en el aso Vamos a ver Una, otra Vamos Vamos Que Lle ¡Gracias!